¡Suscríbete al canal! Y recordad que he subido dos vídeos anteriores a este Hace dos y cuatro horas respectivamente Bueno, no sé cuándo lo estaréis viendo Pero bueno, se han publicado otros dos vídeos Nuevo episodio de Arkvale En el que nos pasamos el Templo de los Reyes Y matado a un nuevo boss Conseguido una de las rocas esas No sé para qué son Y un nuevo episodio de Dicey Dungeons En el que he hecho una run con el guerrero Y me la he pasado, ¿vale? Me ha salido un combo de la hostia Guapísimo, o sea, bastante guay Échale un pisazo que está de puta madre El Dicey Dungeons, pensé que me iba a subir cuatro vídeos ¿Vale? Y al final le estoy cogiendo un gustazo El juego impresionante Y creo que vosotros también Por lo cual, me alegro Y me emociona En fin, hoy vamos a jugar Una runcita aquí a la Isaac Con un personaje llamado Ink Que si no me equivoco está sacado de un anime Puede ser que se llamaba Bilibli O Bilibili Up, creo que era No sé si es un anime No sé, un manga No tengo ni idea, ¿vale? Seguramente algún de vosotros Que sois unos otakus todos Lo conoceréis, ¿vale? Ink Y también tiene una versión Tainted Que la veremos mañana ¿Vale? Lo cual, vale Vamos a probarlo Tiene un objeto también Un pocket item particular O sea, del personaje Es full anime Es muy bonito, ¿eh? Tiene un pocket item llamado Flying Sight Que si no me equivoco Es simplemente una cuchilla Ah, que tira si vuelve Y tenemos ¿Y este lagrimón? Tengo tres vidas negras Ah Ah, pero que tengo Polifemus O sea, es una lágrima gigante Es una lágrima gigante Que tiene efecto casi de Polifemus Porque atraviesa los enemigos Y tengo muy poquito Tier Delay Igual tiene un escalado muy bajo No tiene desbloqueables El personaje Pero... Me gusta mucho el diseño Muy bonita, ¿eh? No tiene desbloqueables Pero bueno Mete unas hostias curiosas El otro es oigaín Vaya asco, ¿no? ¡Ey! ¿Habéis visto como sonríe Cuando coge el ítem? ¡Qué linda! Me gusta Oye Oye Consumibles de algo ¿No? Estaría guapo Pues el otro ojo de Caín Es una basura de objeto ¿Sabéis cómo mejoraría yo El otro ojo El ojo de Caín? O sea, el que acabo de coger Le pondría Que se vea alterado Por mis modificadores Y mi daño ¿No? A ver Igual es un poco locura Pero para ser un objeto De tier cero Creo que hay margen De mejora Y se puede mejorar A ver la cuchilla ¿Cuánto daño hace? No mucha Pero bueno Se recarga Hace muy poquito ¡Quita para allá! Hace súper poco daño Bueno, súper poco tampoco ¡Ole ahí! Gerier Me encanta como sonríe Cuando coges el El objeto En Paper clip A ver ¿Había cofres Que se podían abrir? Déjame ver Quiero ver sinergias Quiero ver si es posible Hacer sinergias Con esta Con esta lágrima Ah, claro Esta no puedo cogerlo Tiene en el En el pelo Como un broche ¿No? De una calaverita Los ojitos azules ¡Es muy linda! Vale, vámonos Me encanta Muy bonita, ¿eh? Me gusta Ink Se llama Tinta El personaje ¿Por qué? Los que conozcáis Este anime O este O este manga Lo sabréis Yo no, la verdad Madre mía Con la cuchilla No, hijo Bueno, pero es un chico O una chica Eso tampoco lo sé Joe Breaker Está muy cojonudo A ver Si la guadaña Pudiese reventar obstáculos Como Rocas Y Rocas Eh, rocas no Hogueras Y demás Estoy cojonuda No sé cuánto daño hace Pero lo llena todo de tinta Y claro Me imagino que le afecta a los enemigos ¿Verdad? ¿Sufren daño en la tinta? No 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 No, no Es el dedo Lo que les hace el daño Ah, que el dedo Hostia, que el dedo aplica la tinta ¿Lo veis? ¿What? El dedo también deja tinta, tío Qué fuerte Pero eso es una sinergia nueva Hace poco metieron un parche ¿Vale? Hace, como os digo Una semana Y me parece que cambiaron algo del dedo Aunque Coño No lo vi, tío Cambiaron algo del dedo Aunque no recuerdo si fue Simplemente algo visual En plan que cambiaron el sprite del ítem Pues ok Hostia, es que la voy llenando todo de tinta, tío Eh, ahí viene roca marcada ahí, eh A ver ¡Olé! Mira el dedo que me apunta y destruye Está roto, eh Incrementa, vale ¡Hostia! El pedazo de De diente que ha tirado por ahí Vale, eh No voy a entrar aquí Voy a por ángeles Escúchame Me gusta ink Eh, espérate que no he visto la animación No he visto el arte Cuando está en la pantalla de carga No lo he visto Soy un trozo de pierna ¿Cuánto daño hacía el dedo? Era un daño porcentual En función de De tu daño actual, ¿no? Era un 25% ¿Puede ser? No recuerdo cuánto era, eh ¿Vale? ¿Vale? No me hacía el dedo Y quiero saber si tengo algún tier delay negativo 0.60 Vale, pues no tengo tier delay negativo, parece Me gusta Voy a llevar esto Ese dado me gusta ¡Mira la cara! ¡Qué feo, coño! Vale Está guapo que empieces con tanto daño ¿Vale? Empiezas con muy poco tier delay y tal Pero bueno Una moneda solo Bueno, igual saco aquí bastante dinero Sí Ya lo veo Algo bueno Speed up Vale Se agradece Eh, porque tengo triple shot otra vez Ah, porque lo tengo durante 30 segundos Es verdad Bueno, ¿y cuánto me va a durar? Ahí se fue ¿No? Sí, ahí se fue Ya se me ha ido Es verdad, durante 30 segundos Eh, tengo mucha pasta Voy a gastarla abajo Voy a llevar esto también Píldora dorada ¿Me la juego? ¿Worth it? Bastante worth it Uh, la lechita Perfect Uh, esto es muy bueno La leche La leche combina muy bien con It hurts Porque en cuanto recibo daño Me va a dar tier delay por la leche Y tier delay por el It hurts It hurts It hurts O sea, worth it Bueno, está bien No pasa nada Soy un poco imbécil Me he comido el trinquete al menos Worth it Hostia, pero es brutal Lo de ralentizar tanto Todo el rato O sea, ralentizas prácticamente toda la sala Fíjate con el dedo Fíjate, fíjate Lo lleno todo de tinta Y eso mete un montón de slow Stopé, eh Lo único que quiero es saber Si ganó Eh, ganó vida roja Con este personaje Por cierto No es un personaje nada popular En la workshop ¿Vale? De hecho Lo encontré buscando Precisamente personajes Me puse a mirar Y estaba este mod No tenía ningún voto ¿Sabes? Estaba abandonadísimo Me parece No sé hablar Me parece chulo Buenas heridas Uno con diez de tier delay Coño ¡Olé! ¡Uf! Más daño, papito Mmm Asceltic cross Podemos hacer una cosa Y es reventar esto He puesto mal la bomba Vale, y aquí Ahora lo podemos hacer así Esto es muy bueno Y esto es muy bueno ¡Olé! Vámonos Terren ¡Qué bonita! ¡O qué bonito! Es que no sé si es una chica o un chico Vale, sí He ganado vida roja No sé si es una chica o un chico, eh El personaje No me pegues Una llavecita por ahí Vale, entonces Lo que veo que necesita el personaje Es tier delay Porque lo de Lo de que ¡Uf! Está muy OP Lo de llenar todo de tinta Está muy OP, eh Lo de llenar todo de tinta, tío Porque cubres prácticamente Toda Toda la sala Y ralentizas a todo el mundo Silver dollar Feels lucky Vale, no recuerdo Acabo de cogerlo Creo que Podría aparecer Vale, podría aparecer en Ok Que la tienda pueda aparecer En útero y en corpse Vamos a buscar Eh, cuidado Cuidado Uf Que también el agua daña Está un poco provoquiendo Vamos a ver Mira, mira Como aumenta el tier delay aquí, eh Me gusta Otro pretty fly Maravilloso Es que además Claro, me acabo de dar cuenta De que además tengo el sensor O sea, que los enemigos Son absolutamente incapaces De llegar a mí Incluso los proyectiles Tengo defensa Por todos los enemigos Subterráneos Terrestres Digámoslo así Y luego Si consiguen acercarse un poco Ja Que fuerte Tío Vaya combo Con el dedo Vaya sinergia Hemos sacado De repente Pum, pum, pum Bien Más tier delay De carry out Está bastante guay Y la tienda Ya fui, ¿no? Eh, ¿puedo romper aquí? Vale Lo que pego, ¿no? Oh, tier delay Perfecto, tío Perfecto O sea No me podían dar Nada mejor Mírala que linda Que lindo Supongo que es una chica ¿No? Más bonita Vale Corpse of the Lost Nah, estoy roto ya, eh Encima La guadaña tiene pinta De que hace mi daño El encendedor está guapo, eh Si me lo pudiese llevar Me gustaría Eso no lo puedo coger Pum, pum, rum Me gustan los personajes Que son divertidos de jugar ¿Sabes? Y que son Ni débiles Ni fuertes Y que tienen cierto equilibrio Ventajas y desventajas ¿Vale? Me gusta eso Buenas, Herier ¿Qué quiero decir? Que este personaje empieza con mucho daño Tiene una lágrima muy grande Que atraviesa a los enemigos Y eso mola un montón Es muy satisfactorio Tiene muy poco tier delay Y luego tienes un pocket item Que, bueno Está fuerte Yo creo que la guadaña igual debería Cambiarse Por eso tiene Birthright El personaje, eh Pero es un personaje divertido de jugar Es un personaje con una sinergia muy chula Que no es frustrante Que no te amarga Que te dan ganas de jugarlo después Para ver qué otra sinergia encuentras Si tuviera desbloqueables Lo jugaría un montón Me los sacaría a todos Es un personaje que no ha tenido nada de éxito ¿Sabes? Está absolutamente abandonado en la workshop Este personaje Está absolutamente abandonado en la workshop Voy a llevar esto Y es una pena, la verdad Es un personaje muy chulo Porque es que luego están otros Que son horribles de jugar Me he equivocado, ¿vale? He pulsado el botón que no era Bueno, en serio Luego hay otros personajes Que son absolutamente horribles de jugar Y tienen un montón de suscriptores Digo, no entiendo, tío ¡Olé! Vale, me llevo esto O por ejemplo Personajes que tienen un diseño chulísimo Como Sodoma y Gomorra Que creo que es el personaje mejor diseñado del juego O sea, el personaje mod Mejor diseñado Pero luego es horrible de jugar Porque Sodoma y Gomorra Es horrible de jugar Pero tiene un gameplay Perdón, tiene un Un diseño increíble Pero increíble Y creo que es el personaje mod De los más populares ya Y lo sacaron hace poco, ¿eh? Lo traje al canal Y la verdad que me pareció increíble El diseño del personaje Tanto el personaje normal Como el personaje Tainted Chulísimos, chulísimos En cuanto a diseño Son espectaculares Pero repito Tiene un gameplay horroroso Y me da un poco de pena La verdad Si no lo habéis visto A Sodoma y Gomorra Buscadlo en el canal, ¿vale? Lo subí Creo que hace un mes O tres semanas Una cosa así Y coincidimos todos En comentarios y demás Que era un personaje Con un diseño espectacular Pero que tenía que pulirse La jugabilidad Porque tal como estaba Era injugable Era una cosa injugable Nosotros porque todavía Creo que no podemos crear personajes O bueno O no sé si Bitomi Galadar Mike Todos ellos No sé si saben Crear personajes Pero en cuanto En cuanto sepamos Ese aspecto Yo creo que algún Personajillo Podría caer, ¿eh? O podríamos diseñarlo Entre todos Pero claro Habrá que programar Ciertas cosas Que igual no son fáciles Pica el ojo Eh, no he visitado La tienda, ¿no? No recuerdo Si he ido a la tienda Bueno, tampoco recuerdo El camino Si hemos ido a la tienda No sé ni dónde está Ah, sí No había nada Bueno, espérate ¿Esto me da bombas? Sí Cinco bombas Por siete monedas Creo que está De puta madre Vámonos Mírala Qué linda Y tiene su versión Tainted, ¿eh? Que veremos mañana Me gusta mucho Buscar personajes, tío O sea Son mis mods favoritos Me gustan mucho Los mods de ítems Y los mods De colecciones de ítems En los que hay varios Pero creo que Mis mods favoritos Son los de personajes Y sobre todo Personajes con desbloqueables Por ejemplo Job Creo que es mi personaje Mod favorito ¿Vale? Job y Mastema Esos dos Job y Mastema Son mis personajes Mod favoritos Porque ambos Tienen versión Tainted ¿Vale? Muy diferenciada Del personaje original Y tienen desbloqueos En cada uno De los objetivos Del juego Mother The Beast Y tal Y de hecho Mastema Mastema Tainted Job y Job Tainted Me saqué todos los Todos los desbloqueos ¿Vale? Con ambos personajes Entonces me encanta De verdad Si eres moderador Si eres mod ¿Vale? De Isaac Y Y programas un personaje Como hagas desbloqueos Me ganas ¿Vale? Ganas mi corazoncito Que bueno Lo haremos también Si algún día Hacemos personajes mods Yo creo que Lo suyo será Hacer personajes Con desbloqueos ¿Vale? Eh... Vamos a cofre Y podemos Llevarnos algo De aquí ¿No? ¡Hostia! Cricket Body Hasta luego Como se rompe Todo Esto Qué bien Me encanta Cricket Body ¡Uh! Two of Diamonds Ojito Two of Diamonds Tengo dinero infinito Tengo dinero infinito Let's go Soy una bestia ¿Eh? Buenas, heridos Pim, pam Pam, pum, pam Pum, pum Así que Vitomic Aladar Mike Lechu Todos ¿Vale? Que somos ya un equipo Somos un equipo grandecillo En el canal de En el equipo de mods Del canal Somos ya creo que 6 o 7 O algo así Hay unos cuantos Espabilad Y aprended a hacer personajes Vamos a hacer un personaje ¿Vale? Vamos a hacer un personaje Y vamos a hacerle Desbloqueos Así que Trabajemos en ello Aún estamos terminando Una transformación Que llevamos preparando meses Que Creo que falta un par de ítems Para la transformación Pero me encantaría Hacer un personaje Tío Me encantaría ser un personaje Bueno, el funny pack Me encantaría ser un personaje La verdad ¿Qué personaje haríais vosotros, chicos? Podría ser una especie de concurso La persona que diseña Un personaje con los objetos Podríamos hacer una especie de concurso Alguien que diseñe un personaje Con todos sus desbloqueos En Modern En The Beast En The Lamb Todo esto Y el más chulo de todos Con versión Tainted También Con desbloqueos También El más chulo de todos No sé Se lleva algún premio Ya lo decidiremos Eh, me gusta, eh Pero antes de eso ¿Vale? No hace falta que desarrolléis la idea todavía Para que nadie os la copie Podéis sugerir, ¿no? En plan Un personaje así Estaría bien Podéis sugerirlo Si queréis Pero antes de eso Voy a hablar con esta gente A ver si es posible Hacer un personaje ¿Vale? Porque se ha dañado la carga de la carta Se ha dañado la carga de la carta ¿Por qué? Vale, vámonos de aquí Pues eso Voy a preguntarles A ver si es posible Como me digan que sí Como me digan que sí Vamos a hacer un personaje, chicos Y voy a hacer un concurso ¿Vale? La persona que diseña un personaje más guay Más original Con sus objetos Con sus objetos correspondientes Se llevará un premio, ¿vale? ¿Qué será el premio? Pues no sé Ya veremos Me ha rusheo, ¿no? Este personaje ¡Madre mía! ¡Olé! Ah, que no se ha cargado la... La esta Está medio bugueado, ¿eh? Lo de la carta esta Lo de la blanca Está medio bugueado, ¿eh? Está medio bugueo ¡Eh, el Blood Cloth Papito No importa Hostia, esto es free win, ¿eh? Es como si tuviera 20-20 Lo de que las tiendas aparezcan aquí Bueno, me da exactamente igual Supongo que ya se ha generado la tienda Ya puedo saltar el trinket ¿Verdad? ¿Verdad? Se ha generado la tienda Perfecto No habrán el siguiente piso Bueno Cosas que pasan Tenemos sachead Tenemos una brújula Tenemos una batería Tenemos una bomba Y tenemos una carta Me la llevo todo Death Una mierda carta Por favor, gerir Ahí Oh Vale 60% de probabilidad De pacto de ángeles Si no me sale aquí Me sale en el siguiente piso Seguro, vamos Mola mucho la guadaña, ¿no? Vemos el beat right A ver qué hace Espera Ahora me lo pongo, ¿vale? Coño No te aguanto Bicho asqueroso Olé Venga ya, hombre Estoy todo roto, ¿eh? Alma de Judas No, thank you Voy todo roto, chaval Vale, ¿qué hace el beat right? Spawn 5.100 Creo que es 619 Puede ser Beat right Creo que Triple reaper Poison ink Y ahora esto envenena Eh, el charco es diferente, ¿no? El charco del suelo es diferente Me lo parece a mí Que fuerte Triple guadaña Madre mía Ok Perfect Thank you No sé Me parece como que el charco del suelo es diferente Como más espeso O es idea mía Buena, Heria, por no moverte Eh, a Hash no voy a ir, paso Vámonos Vamos a rusharnos esta partida, ¿no? Ya hemos visto el personaje Está muy bonito Precioso Vámonos de aquí 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 Voy muy sobrado Tengo la impresión Tengo la impresión de que el suelo O quizá porque se combina Se combinan los dos suelos No sé Me parece más espeso, tío ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué pensáis vosotros? No importa Y el suelo lo mismo Imagino que le envenena Voy todo roto, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Tiny Planet Hostia, Tiny Planet Joder, qué ítems, tío Esto es una mierda Two of Diamonds ¿En serio? Ah, vale, coño Invoca la Biblia Te da a hacer a fin y volar Va a llegar esto, ¿no? Con esto Holy Mantle Uy, creí que se había roto el juego Va a llegar esto también Alma, ya que he besado Vale ¿Qué ha pasado? Ah, que se había al lado Vale, la copia Ok Tiny Planet solo es bueno Cuando tienes ya Una buena build, ¿vale? De resto es una mierda Hostia, Conquest Hace tiempo que no aparecía Este... Este jinete Por cierto, me molaría Que el combate Contra The Beast Tuviese Variantes En los jinetes Porque creo que No hay un Mega Conquest, ¿no? O sea, no hay un Ultra Conquest Está Pestilencia O sea, está Sí, Pestilencia Guerra Eh, Pereza Creo que es el verde, ¿no? Y luego está Muerte Pero no No está Conquista, ¿no? O estoy flipando yo O sea, ese que acaba de aparecer Que tira los rayos del cielo Y demás Ese no está, ¿verdad? Déjame tirar esto mismo Buenas tardes Un delirium Bueno, ahí te vas a quedar, ¿no? Un abrazo, crack Bueno, espérate Espérate, espérate Quieto Dame algo Bien, Peror Te lleva ahí siempre, ¿no? Bueno, vámonos ya ¿Esto qué es? Mmm Voy a usarlo Me quita Tier Delay Pero triple shot Madre mía Ahí va He tocado He tocado el brazo ya Mira ese El de la izquierda y el de la derecha Estos dos están en The Beast ¿Vale? Y luego guerra y muerte Pero Conquest no está O sea, no hay un Ultra Conquest Estaría bien Que el combate variara En ese aspecto, ¿no? Y apareciese en algún En alguna vez que combates a The Beast Pues en lugar de aparecerte Pestilencia O guerra O muerte Pues te aparezca Conquest Ultra Conquest Pero claro Tendrían que diseñar a Ultra Conquest Au Bueno, cuanto más daño recibo Hazme daño Más Tier Delay gano, ¿no? Hazme daño Hazme daño No me da, no me da ¿Por qué? Hazme daño La música que guapa, ¿eh? ¿Daño? ¡Ole! Pues este es Ink Chicos, bastante divertido el personaje Muy, muy divertido Me ha gustado mucho Este tenemos a Ink Y está Tainted Ink Vida negativa Empiezas con dos ítems Ceremony of Tentacles Y Demon's Tale Demon's Tale es el... Supongo que es el trinket, ¿no? Así que nada Espero que os haya gustado Y... Recordad ver los dos vídeos anteriores Dejadles un like Apoyadlos Este también Y vente a Twitch Que seguramente estoy en directo ahora mismo Están en la descripción Y saluda, ¿no? Nos vemos por allí Lo que queráis Un besito Nos vemos mañana Siguiente vídeo Yo que sé No sé qué estoy diciendo ya Adiós Hola Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy Antes que este Y me ayudaría mucho si los vieras O al menos les dejaras un like Y un comentario Para que YouTube los recomiende a más gente Muchas gracias Después de los vieras No hay aside 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 No hay o menos